Si viste el vídeo ¿Por qué vestir bien?, en él dijimos que nuestra indumentaria habla siempre antes que nosotros. Y vestir bien, en el fondo, consiste en que diga a los demás solo y exclusivamente lo que nosotros queremos que diga. En este trabajo, vamos a desarrollar esto. Bienvenido navegante, desde Ávila, España, te saludamos. Por esta vez, y sin que sirva de precedente, vamos a englobar dentro de la expresión vestir bien, a vestir con clase, vestir con estilo, incluso con elegancia, pese a que pueden ser conceptos muy diferentes. Dicho esto, ¿qué entendemos por vestir bien? ¿Cuándo estoy vistiendo bien y cuándo no? Como dice Lucio Rivas, vestir bien se consigue cuando en cada momento llevamos la ropa que fue concebida para ese momento o actividad. Actividades humanas hay cientos, puede que miles, pero en lo que se refiere al vestir masculino, nos atrobemos a englobarlas en tres categorías. Actividades formales, en la inmensa mayoría de los casos vinculadas al mundillo del conocimiento y por lo tanto a empleos y profesiones bien retribuidos, pero que no tengan establecidos un atuendo específico, como un uniforme o prendas de protección. Actividades informales, muy vinculadas al ocio y al triunfo libre. Es la indumentaria donde más difícil resulta conseguir la elegancia, por ser donde menos normas establecidas hay. Y por último, actividades deportivas. Por su especial naturaleza, exige una indumentaria determinada y a veces exclusiva. El primer tipo de actividades está muy orientado al mundo de los profesionales, donde se valora mucho la formalidad. Es decir, que la persona cumpla con lo que se ha establecido en el modo y tiempo establecido. El motivo es que cuesta mucho más encontrar y reemplazar a este tipo de profesionales que, por ejemplo, a este otro. Equivocarse en la elección puede ser caro. La indumentaria para actividades formales está muy establecida. Consta, por lo general, de traje o terno con tres piezas, saco, también llamado americana, pantalón y corbata. Por estar muy establecido, llevar estas tres prendas no tiene por qué implicar elegancia ni clase alguna. Son los complementos los que dan la distinción. Como ya dijimos en el vídeo, por qué vestir bien, los complementos son cuatro o quizá cinco, dependiendo de los autores. Entre ellos destaca mucho el chaleco y el pañuelo. Llevar más suele quitar distinción en lugar de darla, especialmente las joyas. Se dice que los hombres solo pueden llevar cuatro y solo cuatro joyas. Además, añadir más a nuestro vestuario puede tener más connotaciones negativas que otra cosa. Como, por ejemplo, ser una persona que se ha enriquecido de pronto y quiere demostrar lo que no sabe ser. La razón es que los collares, los colgantes, las pulseras, fueron concebidos para la mujer, no para el hombre. Al menos para el hombre con clase. Las actividades informales son más variadas y afectan también a más personas. En parte por esto, existen muchas menos reglas. Pero la norma básica sigue siendo la misma. Cada prenda o tejido con su situación. El problema es que en las situaciones informales no existe una virtud determinada que instintivamente busquemos en los demás. Como sí se da en las situaciones laborales. Por este motivo, a la hora de seleccionar la vestimenta, juega mucho en esta intención. La impresión que queremos infundir a los demás. Así, si queremos dar idea de cierta formalidad, podemos acudir al estilo semiformal. Con americana o saco y zapato sin cordón. Por el contrario, las prendas con cuello mau pueden transmitir originalidad y creatividad. Sin embargo, existe un criterio que incluso tiene base biológica. El hombre siempre gusta más, atrae más, cuanto más cubra su cuerpo. Por ese motivo, la manga corta y el pantalón corto nunca serán tan elegantes como sus homólogos largos. Las prendas cortas deben quedar reservadas para labores como la pesca, la agricultura, la náutica... Donde la tela puede llenarse de vegetación, de arena, de salitre, de agua... Lo mismo se puede decir del calzado. El hombre gusta menos cuando enseña los dedos de los pies. Al contrario que la mujer, la imagen masculina es menos agradable con esa parte de su anatomía al aire. Por ese motivo, las sandalias, las chanclas o las chancletas y demás calzado que dejan los dedos masculinos al descubierto deben utilizarse cuando el pie se moja o se cubre de arena. En ese caso, y solo en ese caso, sí resulta adecuado. Por supuesto sin calcetines, porque los calcetines son para todo lo contrario. Por su parte, la vestimenta deportiva debe permitir, ante todo, facilidad de movimientos para la práctica del deporte que se asee, además de, por supuesto, proporcionar seguridad. Por este motivo, es el propio deporte quien da las pautas para la vestimenta. Así, la práctica del monopatín, el skateboard, recomienda prescindir de cinturones y cualquier elemento metálico que pueda clavarse en el cuerpo tras una caída. Pero hasta en esto la indumentaria influye. En los deportes, la concepción que tenemos del oponente también cuenta, tanto en los individuales como en los de equipo. Por este motivo, varios manuales indican la importancia de, por ejemplo, no llevar los calcetines caídos, ceñir bien la camiseta o remera, el calzado bien atado. Elementos todos ellos destinados a dar una idea al oponente de que su adversario no es una persona descuidada y que ha preparado el encuentro, sea cual sea, concienzudamente. Probablemente, la vestimenta no decide el resultado final, pero es un apoyo psicológico tanto de cara al oponente como hacia nosotros mismos. Porque todo lo que hemos dicho en este vídeo no sirve para nada si no aporta seguridad, si no refuerza la fe en nosotros mismos y ante los demás. Porque la seguridad en uno mismo, que no la arrogancia, es uno de los valores más apreciados por nuestra sociedad. Y cuando una persona consigue esa seguridad, por los medios que sea, siempre la transmite a los demás. Gracias.